Mi nombre es María Ángel, tengo 34 años, tengo aquí en Brasil 7 meses, soy venezolana. Cuando llegamos aquí, llegamos a un país que no conocemos, no conocemos sus culturas, no conocemos nada y llegamos aquí buscando una mejoría, un trabajo bueno para poder mantener su familia. Cuando yo llegué aquí en Brasil, yo llegué en Pacaraima, yo llegué aquí sin saber cómo iba a morar aquí, cómo iba a ficar aquí porque vine con las manos que no sabía qué hacer. Yo trabajé en Venezuela mucho, yo trabajé en un hotel, yo fui camarera, después de camarera pasé a recesión, ¿verdad? Porque usted sabe que uno comienza abajo y después uno va subiendo de cargo. Y trabajé como caixa de supermercado, trabajé con crianza con discapacidad, de autismo. Trabalé mucho en Venezuela, lo último antes de venirme para acá, trabajé ahora haciendo doxy, porque allá ya los trabajos no dan para que usted trabaje, ¿ves? Ya el suerte que usted gana en un trabajo no alcanza para nada. Llegué hasta aquí, saqué mi documentación, fui mandada para Boavista y yo decía en Boavista, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a hacer aquí? No tengo familia. Hasta que cuando me acerqué, ellas vinieron hacia mí, me dijeron que era un proyecto muy bueno, que era un proyecto para yo poder tener mi trabajo, para poder sustentar a mi familia. Y a través de ese curso yo iba a tener un trabajo. Hacer mi curso duró dos meses, porque lo que más me inspiraba para hacer mi curso fueron mis afilios, más lo que dejé en Inda y en Venezuela. Después de ese curso vinieron las entrevistas de trabajo, vinieron, cuando fui llamada a mi trabajo yo me emocioné, porque de 10 mujeres cogieron ferón a 2. Y yo dije, ¡ay Dios! Estoy muy afortunada de vestida escolhida. Estoy trabajando en Shopping, Guatemi, Campina, un trabajo muy bueno. Las personas no discriminan a las otras personas, tengo unos buenos compañeros de trabajo. Lo que más están alegados es que ayudan para que você siga adelante, para que você siga produciendo, para que você sea mejor persona. Me gusta mi trabajo y me gusta hacer mi trabajo. Es un trabajo honrado, es un trabajo digno y me gusta. Me gusta hacer sentir que la persona se sienta bien, tener un lugar, un espacio limpio para que una persona cuando llegue, esté en un espacio limpio, un espacio agradable. Me gusta mucho mi trabajo. Yo me siento bien porque soy una mujer por edad, una mujer que puede salir adelante, una mujer que puede luchar con sus hijos, darle todo a sus hijos, trabajar, que no depende de otra persona para poder tener las cosas. Mi proyecto de vida es tener a toda mi familia aquí, a mis padres, ¿verdad? Estudiar porque pienso terminar mis estudios para ser alguien más. Motivo a las mujeres, que somos unas mujeres empoderadas, que podemos salir adelante sin tener a nadie que nos mantenga, que podemos salir adelante por nosotras mismas. Gracias. 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 Gracias.